... Marilina Abogado y Fabio Jiménez se conocieron dentro de la academia. Ambos eran participantes y convivieron juntos durante el encierro. Fueron una pareja mediática muy querida por el público. Al principio se rumoreaba que Fabio la golpeaba, pero aunque la relación era demasiado tóxica, Marilina nunca denunció maltrato alguno. Y según anunciaban finalmente a los medios locales, terminaron su relación porque ya no tenían tiempo para estar juntos. Tras el fin de la relación, Marilina mantuvo su duelo amoroso hasta que en el 2015 salió a la luz de que estaban pareja con el cumbiero Will Fretes, con quien actualmente tiene una pequeña hija. Hija que no exponen ante los medios de comunicación. Hoy la familia se encuentra en la mira luego de que reapareciera Fabio Jiménez y declararan un programa de farándula que estuvo con Marilina mientras que ella y Will estaban distanciados y exigiendo la realización de una prueba de ADN a la pequeña porque ésta podría ser su hija. Esta situación desató la furia de la cantante, quien hizo un comunicado a través de sus redes sociales asegurando de que Fabio busca destruir a su familia. Por su parte, Will anunció acciones legales. Pero ahora, ¿qué esconden las fuertes declaraciones de Fabio? ¿Será, como dicen, un hombre despechado ante la felicidad de su expareja? ¿O son conscientes sus palabras y resulta ser el verdadero padre de la hija de Marilina? ¿Qué es lo que diga?